Dice la leyenda que un ciego del amor canta letanías de odio y desesperación entre almacenes de purga y dolor en bares donde la bebida pierde la razón que realidad miente más que la mía luz oscura de lírica con toques de maldad si mis versos son mitad de engaño mitad de levocía con acampamientos en la guerra de la ansiedad en la penumbra de la noche entre sombras y lamentos el ciervo del amor entona sus tormentos su voz un eco de desdichas y pesares llora por un amor que solo encuentra pesares en la agonía de mi ser elevo mi canto un lamento fúnebre por un amor marchito que mis palabras sirvan de aviso a los demás que el amor no correspondido solo trae desgracia un cruel destino que me cadena el desamor ordenado a vagar en un mar de dolor mis besos hagas que llenen mi corazón reflejo de una alma en total aflicción busco redención en la tinta y el papel pero solo encuentro vacíos que me hacen padecer mis palabras como espadas afiladas la cera en mi ser en mil pedazos desoladas anhelo un oasis en este desierto de amargura un rayo de luz que ilumine mi oscura figura pero solo encuentro espinas en mi camino y la soledad me abraza como un señor un cruel destino que me encadena el desamor condenado a vagar en un mar de dolor mis besos hagas que llenen mi corazón reflejo de una alma en total aflicción poco el destino que me encadena el desamor condenado a vagar en un mar de dolor mis besos hagas que llenen mi corazón reflejo de una alma en total aflicción oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh, oh Gracias por ver el video.